Desde Santiago, para De Todo Un Poco, Marianela Fernández. Muy buenas noches, amigo de De Todo Un Poco. Feliz de estar de nuevo en sus hogares en este domingo precioso. Y en esta oportunidad me encuentro en compañía de Susy Gribas, quien es productora de Ventana a la Fama, pero al mismo tiempo es la productora del programa de Susy Gribas. Susy, hola, buenas noches. Buenas noches, Marianela, y buenas noches a los amigos televidentes de su programa De Todo Un Poco, porque vamos a hablar de Todo Un Poco aquí. ¿Verdad que sí, Susy? Estás inmersa en un nuevo proyecto. Tienes apenas, no sé si ya tienes un mes, el programa de Susy Gribas. ¿Qué tal te ha ido? ¿Cómo te surge la idea? Cuéntame un poquito. Pues sí, Marianela, hay mucho que contar realmente. En principio, cuando mencionaste incluso el programa de Ventana a la Fama, de nuestra compañera Denise Averías y esa servidora, pues ya estoy un poco rezagada en cuanto a este proyecto, sino que he estado iniciando lo que es el nuevo proyecto mío propio, el programa de Susy Gribas, que es el programa de ustedes. Tiene ya un mes específicamente, cumplió el día 15 de este mes, y la verdad es que me siento muy satisfecha, porque yo sé que tanto el pueblo de Santiago, la comunidad, como también la región del Cibaba y todo el país, está ya pendiente de mi programa y se va haciendo, casi, no voy a tomar palabras de otros programas, pero casi una costumbre a las 2.30 de la tarde, como un postre luego de comida para todos ustedes. Para los amigos televidentes que no hayan tenido la oportunidad, la gran oportunidad de verlo, porque es un lindo programa, ¿de qué trata realmente? Bien, es variado realmente, y siempre con el sueño de lo que yo propuse y que tenía en mente, y es llevar a los amigos televidentes información sobre noticias, específicamente noticias diferentes, porque hay tantos programas de noticias, pero una forma diferente y comentadas al mismo tiempo con la particularidad de mi estilo. Y también lo que son la parte de las noticias, de las entrevistas de las personas más relevantes, que nos puedan dar y proporcionar información de cualquier tipo, aparte también de que están los segmentos de salud, de psicología, que es mi área, porque me encanta, aparte de la comunicación, soy psicóloga, y proporciono quizás algunas directrices a las personas para el buen vivir en este caso. Aparte también de eso, un tema que me fascina, a todo el mundo le encanta, que es muy de belleza, y lo que no puede faltar en esta época, la política. Es decir, que hay de todo un poco en el programa de Susy Rivas. Para trabajar en dos programas al mismo tiempo, conduciendo y produciendo, es un tanto difícil para poder satisfacer en cuanto a lo que los amigos televidentes requieren. ¿Cómo te las ingenias? Bien, precisamente por eso, María Elena, dije en principio que estoy un poquito rezagada ya del programa Ventana a la Fama, porque como tú sabes, lo saben amigos conductores y productores de programas, quizás los amigos televidentes, no tanto. El trabajar de televisión es bastante fuerte, al mismo tiempo que trae sus satisfacciones, muchísimas satisfacciones, por eso estamos acá. Pero trabajar en dos programas es un poco difícil, y las personas como yo, que tenemos familia, esposo, tenemos que cuidar lo que es nuestra familia y tener en prioridades algunas cosas, algunos valores. La familia y nuestro trabajo deben casi ir al unísono, y no puede uno descuidar una cosa y otra. Pero por eso estoy más, en fin, apretada con mi programa, el programa de Susi Rivas, poniendo todos mis esfuerzos y precisamente tratando de integrar lo que es el tiempo, que es un programa de media hora, pero que la producción se toma su tiempo, porque como tú sabes, hay que tomar todo lo que acontece, ya que es un programa de noticias, un programa diario en vivo a las 2.30 de la tarde. Pero, ¿cómo es eso? ¿Y qué acuerdos tú has llegado con Denise, ya verías? Cuéntame, explícame, porque no entiendo todavía. Siempre quieres saber a ver si hay algún impase, ¿no? Todo lo contrario, si como compañeras y amigas, al mismo tiempo hemos sido amigas antes de comenzar el programa Aventar a la Fama, pues estuvimos juntas prácticamente más de ocho meses, un programa de lujo lindísimo, con todas las perspectivas de llevar a lo mejor a los televidentes, y precisamente el sueño de las dos, y el gusto por un programa así determinado. Pero vuelvo y te repito que aún sea un programa de fin de semana, se toma mucho tiempo también, entonces yo estoy en disposición, como hablamos Denise y yo, de estar a disposición, y vuelvo y repito, y valga la redundancia, en cualquier momento para ayudar al programa, y tanto a ella también como a mí, porque nos ayudamos como amigas y compañeras, pero estoy más embuida en mi proyecto, realmente ahora Denise está prácticamente sola en la conducción y la producción de Ventana a la Fama, y ahí estoy en el programa de Susiridas para todos ustedes, pero son programas hermanos, como estamos en el Canal 29, igual que el programa de Marianela y tú. Bueno, ahora sí entendí un poquito, porque no estaba entendiendo nada, señores, yo y ustedes, yo creo que no estaban informados de esto. Susi, pues muchísimas gracias, y muchos éxitos, yo sé que vas a llegar muy lejos, eres una mujer fajadora, luchadora, y estoy segura que sí. Gracias, Marianela, por invitarnos, y también, pues, ideal, porque aquí hemos dado una serie de premisas, informaciones, que yo sé que los amigos televidentes estaban pendientes, e invitarles que vean mi programa, el programa de ustedes, que es el programa de Susiridas, hasta las 2.30 de la tarde, por su canal. El mejor servicio en Taisi se llama ServiTaisi en el 971-6737 aquí en Santiago. Los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima entrega.